Hola, hola chicas, ¿cómo están? Buenas y de buenas, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos. Señora Chepina Pérez, llegó primeras, primeras y barridas, dice. Arrastrando las pompis, dice la señora Chepina Pérez. Rosario, Rocío Ruiz, ¿cómo estás? Marta Salas, gracias por estar aquí. Sandra Costa, saludos amiga de la televisión grandota. Rocío Venegas, hello, dice, así como hello, choca la mano. Buenas noches a todas, ¿cómo estás? Dice la Yasmín Julia, la hija perdida de la maldad, dice. Amá, dice, ya llegué. Muchas gracias por acompañarnos. No cuentes ovejas. Yasmín, tu Alexa ya va en camino, te llega el domingo. Así es que estate a pendiente el domingo porque te llega tu Alexa. No cuentes ovejas. Sigue la próxima tuya para final de mes, amiguita. Nosotros te avisamos cuando te vaya a llegar. Arre con la que barre, no cuentes ovejas. Para tu mami chula de bolita. Angélica Hernández, ¿cómo estás? Son y dueñas, ¿cómo estás, amiguita? Gracias por estar aquí. Ebi Bombela, ¿cómo estás, amiguita? Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden, plebes, de compartir. Miren, para mayo les vamos a tener unos regalos por el día de las mamis y las no mamis. Pero tienen todavía todo este tiempo para crear insignias en la página, ¿no? Páginas que no tengan insignias, o sea, cuentas que no tengan insignias. Lo siento, pero no van a participar, plebes, ¿eh? Porque a la hora de la hora se vienen y quieren que les demos premios y no le podemos dar porque no trae insignias. Así es que tienen de este mes a mayo para crear insignias en la página, ¿no? Así es que compartan, comenten y dejen sus reacciones para poder que se les salga insignia, ¿no? Así es que, plebes, va a haber muy buenos regalos. Sobre todo, a Lexas, ¿no? Así es que vamos con todo, chicas de Curuyuyui. Y Mari, ¿cómo estás? Hola, chismosita. Dice, ¿cómo sigues? Pues, miren, plebes, esta cosa es lenta, molesta y todo, pero pues aquí ahorita estoy sentada recargada. Y me siento un poco incómoda, pero estoy bien. Es normal esta cosa. Alejandra Caldera, ¿cómo estás, amiguita? Hola, chismosita. Dice, bonito fondo. Dice, relajante. Ándele para que les dé frío. Hace cuenta que está detrás de tu ventana, ¿no? Y está nevando por ahí. Ay, vean a la Chepina Pérez, ¿no? Está acomodada. Ay, perdona, todo lo que da en su bañera, ¿qué les digo? Con una copita relajante. Miren más. Mari Carmen Bracamontes. Hola, chismosita. Me dice, ¿cómo estás, amiga? Sandra Muñiz, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Dice, hola, hola. Dice, buenas tardes, señorita chismosita. Saludos. Muchas gracias, plebes, por estar aquí en el chisme. Ángel Hernández. Hola, dice, buenas noches. Dice, amiga, ¿cómo estás? Gracias por esos corazones. Te agradezco. Mauricia Moreno. Gracias por ese dedito. Gracias por los corazones también. Susana Zambrano. Hello, hello. Gracias por estar aquí. Gracias por esas flores. Leticia dice, buenas noches. ¿Cómo estás, Leticia Rodríguez? Pato, te están hablando. Ve, ve, corre, ve. Duarte Rossi, ¿cómo estás? Saludinguistinguis. Ceci Ortiz. Hello, hello. Ángel Hernández. Saludos. Gracias, amiguita, por esos besos de corazones. Toñoñoñoño. El primer toñoñoño. Muchas gracias. No me quiero reír, plebes. Gracias, Erika Conca, por tu toñoñoño. Y Lili, saludos, Maldocita y a toda la pandilla. Me dice, hoy te escuchas mucho mejor, Maldocita. Chismosca. Sí, Sandra, estoy un poco mejor. Pero haz de cuenta que tengo un dolorcito enfadoso. Pero ya ahorita me tomo la medicina y se me quita, pero todavía no me toca. Pero sí ando medio bien. Lichar, ¿cómo estás, amiga? Gracias por estar aquí. Leti García. Lichar, tú tienes una insignia. Hay que seguir compartiendo, comentando y reproduciendo los videos para que completen más insignias. Hola, madrita. Buenas noches. Es la Leti García. ¿Cómo estás, güerita? Ya tenía mucho que no te miraba por estos rumbos. Saludos desde Mexicali. Dice, hasta que pueda estar en vivo, ¿verdad? Nuevamente otro toñoñón. Muchas gracias por ese toñoñón, Enrique. Te agradezco. A ver si ahora sí nos sale la fiesta de estrellas. Gualupe Mateo, ¿cómo estás? Pues yo estoy un poco mejor. Socorro, Hernández. Ya voy al otro plebes. Están en la sala, las páginas, achismeando, ando. Y están a La Maldad Disfrazada y Crónicas. Quien se quiera venir para acá, vengase. Y ahorita vamos a echar una platicada para allá, ¿no? Gladys, ¿cómo estás? Angélica Hernández, compartido. Muchas gracias, Angélica, por la compartida. Muy bien, Guadalupe Mateo. Ahí la llevo. Voy mejorando muy bien. Pero pues como fue una cirugía muy grande, pero me encuentro muy bien. Muchas gracias por preguntar. No cuentes ovejas. Qué bonitos corazones. Anela Maricarmen dice, José Ramón Moreno Solís. Vengase, cúrrale al mitote, señor, que ya empezamos. Y dele like a la página. Nenito Pérez dice, hola, Maldis. Dice, se me habían pasado varios en vivo. Dice, pero ya llegué. Ahí están, nenito. Si te quieres dar la... Es que, ¿qué creen? Me están haciendo enchiladas. Bueno, no son enchiladas de chile, ¿no? Estrellita Azulamay dice, ya llegué. Pati Palacios, compartido. Me dice, muchas gracias, Pledis, por la compartida. Buenas noches, chismositas. Dice Lichermesa. Gracias por estar aquí. Isabel López dice, hola, amiguita. Dice, y chicas, saludos. Gracias, sonidueñas, por la compartida. Mira, ya tienes un diamante, sonidueñas. Ahí la llevas. Ángela de la Rocha, de la Rosa, perdón. Dice, hola, hola. ¿Cómo estás, señora hermosa? Chula de bolita. Usted chula de bolita. Nelly Trejo, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Miren, plebes. Antes de seguirles saludando, les comunico. Se escucha mucho el ruido. Pérenme, dejen mandar cerrar la puerta. Cierrame, poquita, la puerta. Dice, güerita, pronta recuperación. Muchas gracias, güerita. Te agradezco. Isabel López, gracias por esa flor. Qué bonita. Pancha rameada. Dice, hola, Isma. El docito dice, a toda la pandilla. Amá. Ando en medio. Dice, fuerte, pelonera. Estrellita azul. ¿Por qué andas peleando? Leve, el de Estrellita azul es bien pelonera, ¿eh? Alma Rosa dice, arena. Dice, compartido saludos. Creo que no me oyeron que cerraran la puerta. Espérenme. Medio toñoñón, dice la Chepina. Ah, completó el toñoñón. Completó la Erika con Cam. Muchas gracias por esas estrellitas. Dice, gracias Lichet por la compartida. Hola, buenas noches. Dice, ¿cómo estamos? Pues estamos muy bien, Javibi. Gracias por acompañarnos. Yo compartí, amiguita. Gracias por las compartidas. Espero que las compartidas se te reflejen porque nada más tienes una insignia. Estrellita, dice la Yadmin. Ay, hermanita, ando fuerte. Dice, tirando ingazos, dice. Rosy Rosas, buenas noches, mi hermosa maldocita. Y a todas las maldocitas, saludos compartidos. Gracias, muchas gracias. Me cierra la puerta. Dice Rosy Rosas, buenas noches, mi hermosa. Dice, ya la leí. Dice, la Rosy Rosas tiene estrellitas. Tiene compartidas estrellitas. Tiene otro insignia, pero no sé de qué es. Y compartidas. Dice la... ¿Cómo dice? Coyo como Jorge. Yo la puse. Soco Hernández, dice. Y Rosa López. Ok, muchas gracias por compartirme con... Coyo. Coyo Borges. Échale ganas para que les hagan insignia si se puede ganar una Alexa para el día de las mamis y no mamis. Silvia Rodríguez dice, buenas noches, chismositas. Dice, gracias, Silvia, por estar aquí en el chisme. Muchas gracias, plebe. Nos encanta el pinche mitote, ¿no? Tengamos depresión, dolor de cabeza, dolor de muela, pero aquí estamos metidas en el chisme. Joy López, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ella tiene una manita. Creo que la manita es de nuevo seguidor. Muchas gracias. Dice, chismosita. Que doña Cuca va que vuela, dice, estrenar su rancho. Dice, dijo, digo, hacienda. Sí, Licher, acuérdate que no es un rancho. Ella dijo que iba a ser una hacienda como la de los tres potrillos, ¿no? ¿Cómo estás, Adrián Chavarría? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Oye, qué chula tal mula. Que te siguen confundiendo conmigo, madre santa chula de bolita. Miren, plebes. Hay mucha gente que inventa muchas cosas. Primero decían que yo era azul azul. Después, que era que chula tal mula. Y no es verdad, miren. Hace mucho tiempo, yo compartí una foto que ella tiene en su grupo. Su grupo se llama... ¿Cómo se llama tu grupo? Soy así y que algo así. O yo soy así. Ese es en el único grupo que yo estoy donde ella tiene varias personas de aquí. Y ella subió esa foto ahí. No soy esa persona. Y tampoco soy que chula tal mula. Que chula tal mula vive en Estados Unidos y está casada con un mexicano, pero yo no tengo nada que ver con esa cuenta. No inventen cosas, plebes. No se anden con cosas. Ni se crean tampoco los chismes de... de las vecinas. Dichet dice, ya se me antojaron las enchiladas. Miren, van a ser enchiladas de chipotle con crema. Y a mí me gustan nada más así. Como tipo entomatadas. Dice güerita, no dice si no había podido entrar, pero sí los escucho después. Oye, la hija de la loquita antier mejor que la... ¿Cómo? Atiende mejor. Ah, sí. Brenda atiende mucho mejor a la niña Pau, ¿eh? Mucho mejor. Dice Yamín que alguien me explique qué pasó con el perro de doña... de doña Cuquita, por favor. Lo que pasa es que dicen que el perrito, la mascota que tiene este niño güerito, mordió a un caballo. Y que supuestamente salió el dueño buscando quién era el dueño del perro y que doña Cuquita dijo que no sabía de quién era, ¿no? Creo que hasta escondieron al perro. Guillermina dice, pues ya llegué corriendo y saludando y dejando mi dedito. Plebes dice, aquí coronando mi día. Hoy Dios bendijo con muchísimo. Qué bueno, Guillermina. Me da mucho gusto. De verdad. Se me hace muy raro ese que gaste tanto dinero en la construcción. No sé a dónde saca tanto dinero. Gladys, acuérdense que ella tiene como 18 páginas. Pongámosle 10 activas y todas transmiten los mismos videos y todas reproducen. De ahí es donde saca ella dinero. Quiero pensar que es de ahí. Y así ella anda en otros meresteres, pues ya es bronca de la doña. Mari Martínez dice, hello, hello, dice chismosita, mi chismosita, ¿cómo sigues mi locutora favorita? Mari Martínez, ahí la llevo. Estoy con un dolorcito enfadoso nada más, pero no pasa nada. Dice, estoy haciendo de cenar, dice pelando y pelando oído. Dice, ah, qué bueno, qué chula tal mula. Mari Martínez, qué bonito fondo de pantalla, dice. ¿Verdad que sí? Son unas esferas. El otro vez me dijeron copos de nieve, se llaman algo así, ¿verdad? Silvia La Torre, ¿cómo estás, amiguita? Muchas gracias. El fodongón de la pita. Tiene compartidas y la banderita. Sigan, sigan, ¿cómo se dice? Coleccionando insignias, plebes. Mis insignias se quitaron, dice. Qué chula tal mula. Sí, nada más tienes la del número uno. Dice, dice la señora Chepina Pérez. Saca el chisme, chismosita, dice. Hoy vi a la señora Rosita y ya está como las hermanas. Dijo Rosita que estaba triste porque aún no puede monetizar y eso le dio para abajo, dice, a su autoestima. Miren, plebes, yo les voy a hacer muy claras. Rosita es ingaquedito, tipo petrita. La señora se está valiendo del fallecimiento de Don Rulas para que ustedes pagan el plato roto. La señora está fuerte, maciza y bien buenona todavía para que se ponga a trabajar. Todavía ella dice que ella no puede y no puede todavía ir a vender en el carrito de Don Rulas, pero los hijos sí, pero ella no. Entonces, ¿qué tiene que ver la monetizada con su tristeza y su bajoestima? O sea, ese canal viene para dar una de las mejores estafas de las redes sociales. ¿Cómo estás, Maribel Godoy? Muchas gracias por acompañarme. Te agradezco ese dedito. No se pierda tanto. Ella tiene un insignia de diamante y una banderita. Estrellita, hello, dice, qué bonita manzana, Estrellita. Ándale. Bueno, dice, Olis, recién llegando, ya me perdí el chisme cachetón, dice, me llegó visita, dice, Lunis, no te preocupes, ahí te dejamos la repetición. ¿Cómo estás, Soledad Carrillo? Gracias por estar aquí. Tienes insignia de nuevo seguidor. Gracias por estar aquí. Te saludo igualmente. Muchas gracias. Compartido. Gracias. Erika tiene de estrellitas y de compartida. Gracias, Erika con K. Elida Montes, hello, hello, buenas noches, muchas gracias. Sí, esa mera, esa mera, de verdad, tú diles que si eres hombre y se llama Así Soy Yo. Qué chula, tal mola. miren, yo estoy en ese grupo con ella y yo sé que hay muchísimas de aquí también que están ahí y yo no tengo por qué mentirles. Ella es una página, tiene un grupo, chequen la fecha desde cuándo lo tiene, como para, lo digo, por algunas que preguntaron, son nuevas y que vieron una fotografía que le puse yo que la cara de doña Estafas, así le puse yo a la foto, yo le pedí permiso a ella para subirla, pero no soy yo, no se hagan cosas en la cabeza. Aparte de que son, no, no sean doble cara. Dice, hola y buenas, dice, deslumbradas, dice la lunes. Hola, hola, dice, hello, hello, dice, chismosita, aquí estoy, con mucho frío, escuchándote y acostada, dice la María Banderas. ¿A poco tienes mucho frío, amiguita? Fíjate que no, aquí está tranquilón. Bueno, no, no estamos tan, no estamos tan perdidas. Dice la Sandra, eso sí, chismosita, nos encanta el mitote. A mí apenas me sale el aviso de las tres páginas y dejo lo que estoy haciendo para venirme a dejar todas las ustedes. No, hombre, pero es que el chisme está bueno. Ahorita les voy a platicar algo que acabo de ver. Hoy hace dos años volví a nacer, gracias a Dios. Looney Valens, pues, ¿qué te pasó, amiguita? Cuenta, cuenta. No, ama, eso de, es de hoy, dice que hasta, no, ama, eso es de hoy, que hasta lo quieren dormir. ¿Cómo está eso? A ver, explícame, Yasmín. ¿Cómo dice que hiciera ese fondo? Dice, yo lo quiero hacer en mi página y no sé. Es del teléfono, Adrián, es el teléfono. No es, no es, no es de las, de la página. No queremos saber, dice quién eres, malos inguis, dice si tu rostro, así como tú eres, me encanta. No, Lichas, lo aclaro por algunas personas nuevas que en chismeando, ando, vieron la foto. Y obvio, por curiosidad, me preguntan. Vámonos, el Adrián Chávez va a ser una OnlyFans. Esa señora al principio se miraba diferente, ahora es puro quejarse y quejarse por dinero. Todas ya, ya están, dice siempre lo mismo y lo mismo. Caen mal, pero no salen a buscar algo que, que creen que ahí es sentadas van a ser todo. Exactamente, Mocada Mari, ella piensa que con quejarse, con lo que tú quieras, ¿por qué no sale a trabajar a distraerse en el carro que tenía Don Rulas de López? Es el carrito. Pero es obvio que no. O sea, ¿qué culpa tiene la gente que no monetice y su autoestima se caiga hasta el suelo? O sea, quiere dinero, quieren dinero más bien porque es una familia completa, para los que no saben, que está llenando las redes sociales de páginas para pura pedidera. Si van a construir, piden dinero, si se van de vacaciones, si se enfermaron, que las mascotas, que esto, que aquello, para todo, quieren que la red social pague. Estrellita Azula dice Soledad Carrillo, bienvenida al Chisme Cachetón. ¿Cómo estás? Mayeli Treviño, gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Guadalupe Lara dice, hello chinosita Uyuyuy, dice saludos de tus fans. Él ya le aumentó el coro Uyuyuy. Aguachicas dice que la estrellita azul, que es que anda de malas, dice, no se le atraviesen. Sí, Fodongón dice que anda rabiosa, como la canción de la, de quién era, la Shakira. Yo no puedo monetizar aún, dice, y ni mi aguito, dice, al contrario, le chin, dice, esa señora se pasa. Tienes que tener ahora son 600 mil minutos, fíjense, para reproducciones y 10 mil seguidores, para cuando tú vayas a completar los 10 mil seguidores, ya vas a tener los, los minutos reproducidos, entonces, no se agüiten. Licher dice, chismosita dice mi esposo que si le puedes mandar un saludo que está viendo TV, pero escuchándote también. Licher, por dame el nombre del tóxico que está viendo la tele, en lugar de estarme escuchando, nada más a nosotros, ¿no? Tóxico, levántese y póngase a ver el, el programa, aquí estamos en el chisme cachetón, es más bueno, acuérdense que el chisme es vida, tóxico. Marta Plasencia, ¿cómo estás? Gracias por ser nueva seguidora, muchas gracias, aquí está tu manita, muchas gracias. Solábalos, hola, buenas noches, dice aquí, escuchándote, dice, con una alergia buenísima, ¿a poco, amiguita? pues, ¿qué te pasó? Amiga, ¿qué andabas oliendo que te dio alergia? Cuéntanos. Ella tiene un diamante y una banderita de insignia, chinosita, aquí presente, bendiciones, dice la reina rosa, muchas gracias, te agradezco que estés aquí, María Banderas, dice, aquí en California está haciendo mucho frío, dice, y nevando y mucho viento, ándale, pues ahí te quedó los copos de nieve, ¿no? Tú tienes un insignia, es que no sé qué son estas, la lluvia de estrellas, tienes un diamante y un sellito con el número uno, Tristame Léndez, ¿cómo estás, amiguita? Hola, chismosita, saludos a toda la pandilla, gracias por estar aquí, Socorro Granado, dice, saludos desde Wisconsin, dice aquí, dice desde octubre, no miramos el sol, pura nieve, ¿en serio, amiguita? ¿Cómo va a ser eso? Oye, por cierto, amiguita, Socorro, acabo de leer en las noticias un suceso sobre un homicidio tremendo donde, pues una pareja de novios estaban ahí consumiendo sustancias ilícitas, ellos practicaban mucho lo que es la asfixia, en cuestión de las relaciones sexuales, y pues a la muchacha se le pasó la mano y pues con las sustancias ilícitas se salió todo de control y terminó pues prácticamente quitándole la vida al novio y fue y se lo entregó a la mamá, les puedo decir que en partecitas para que me entiendan, la mamá quedó tan horrorizada de lo que había hecho y pues ella declaró pues que se había salido todo de control que en ese momento sintió que se volvió loca y que no se pudo que era lo que hacía, pero era por todas las cosas de las sustancias ilícitas que se había metido en su cuerpo, tremendo, tremendo ese suceso que pasó ahí en Wisconsin, tremendo la noticia esa, Pati Palacios dice, me perdí, dice, el video de la mañana dice, de la cuca y Petrita que se pelearon de frente al papá de ella, uy Pati Palacios y eso no es nada, se les ha estado ahogando a ellas enfrente y nada más la Petrita la auxilia, que no se peleen no es nada, dice, amadizando fuerte y ya te vi Estrellita, dice, Yasmín, son dos familias madres, dicen los Ortega y los Contreras, así es, tremendas, prácticamente ya se unieron sobrinos, tíos, primos, cuñados, hermanas y de todo haciendo lo mismo para que la gente les envíe dinero y ellos nada más estar cachando el dineringuis sentados en su casa, Martínez Leticia dice, si están llegando las páginas de Gente Sinvergüenza y Baquetona, mira Martínez Leticia, les voy a comentar que están haciendo algunos reportes muy fuertes con respecto y no me acuerdo qué organización es la que está checando ya la página de TikTok porque están pasando sucesos muy fuertes que ya no respetan a nadie con la diversidad de género, hay páginas muy ofensivas, incluso videos que ya por decir usted puede entrar ahorita y encuentra sexo explícito, palabrotas, ofensas hacia la persona y sobre todo que se están llenando lo que son los videos de casos de personas que piden, tienen mascotas, están pidiendo para, para, hay que se enfermó, que le va a hacer una cirugía, piden dinero, hay personas que se llevan todo el día haciendo video para que le den insignias, están en los primeros lugares, es una obsesión que supuestamente psicólogos, psicólogos, perdón, especializados en esos temas, está afectando la mente de los usuarios y están poniendo en riesgo la salud mental y están viendo de que cierren el TikTok nuevamente, ya ven que habían hecho rumores sobre eso, pero ahora sí es más fuerte sobre eso, ustedes se meten, hay muchas personas que dicen, no, pues es que tengo cáncer y necesito ayuda y mandan dinero, personas que dicen, no, pues yo soy muy pobre y necesito esto y esto y esto o que rifan o venden cosas por medio del TikTok, se está descontrolando toda la plataforma esa que ahorita viene siendo el boom de las redes sociales, desbancó a lo que es el Face, está tremendo, eh, nenito Pérez dice, yo a los cucos no les daría ni un centavo, dice, pues qué bueno nenito porque andan tremendos, Alejandra Caldera le dice, socorro, se cansa uno del frío, verdad, dice, ojalá y pronto ya les cambie el clima, ay amiguitos, pues espero porque si he visto fotografías bien canijas de por allá, Mauricio Moreno y se le acaba de hacer otra página al hijo de Yamín, válgame Dios, no, y espérense, dejen que si llegan a monetizar la monetización no vaya a estar cayendo a Doña Cuca, dice, bueno, eso ya lo leí, déjenme ver, Marta Fernández, cómo estás, tienes dos insignias, es un diamante y una ruedita, dice, hola Maldos, y te dice, cómo estás, pues aquí mija, echando mitote, Leggy, dice, como cuánto ganan de reproducciones como un millón de seguidores, mija, pues estaría que tenía que hacer una estadística para poderte decir más o menos, un más o menos, porque pues yo no sé, pero igual te pagan un centavo por reproducción y ahí te los van juntando, ¿no? Pero pues como si tienes, a ustedes les aparecen, este video tiene un millón de reproducciones, pero en realidad no es así, el Face te cuenta reproducción de 30 segundos, de 30 y de los 3 minutos, nada más, ahí te dice, y cuántos nada más lo abrieron y lo cerraron, e incluso también te dice quién te cerró la publicidad que no la quiso ver, pero también te cuenta, aunque usted la cierre y diga que no quiero ver videos, a los creadores no les afecta, le afecta a lo que es el Face que usted le diga que no lo quiero ver, si me explico, pero de todas maneras te cuenta la paga, la azul anda, dice en modo Shakira, dice, ¿verdad que sí, pancharrameda? Sí, mucho frío, aire no se, el aire no se aguanta, dice estrellita, Mauricio Moreno, dice valiente, ¿cómo? Mauricio Moreno, dice valiendo, no seas grosera, estrellita, para el amor de Dios, qué grosera, está transmitiendo desde el cel o computadora, maldocita, de los dos, tengo tres servidores para evitar el friseo y ese tipo de cosas, yo leo los, o sea, yo tengo la sesión abierta en la computadora, pero se puede decir que donde estoy transmitiendo es en el celular, ahí tú me escuchas, y prácticamente yo leo todos los comentarios dentro de la, de lo que es la computadora y en el otro estoy checando el celular, si me entiendes, pero directamente yo transmito de un celular y checo todo, tu cuenta, tus me gustan, todos los insignias que tienes de la computadora, bueno, gente que sabe, así me enseñó y la verdad sí está muy bien porque alcanza a saber todo, Mari Martínez dice, chismosita, me encanta cuando hablas despacio, dice, y como tengo audífono, siento que me estás diciendo un secreto, dice nada más a mí, Mari Martínez, es que cuando yo les hablo en secreto, el chisme nada más es entre tú y yo, nadie más escucha, el mitote es aquí entre tú y yo, ¿me entiendes? es que a veces uno tiene que hablar en secreto para que ustedes no se enteren del mitote que andamos acá y allá, ¿no? Sí, el perringuis del güerito mordió un caballo, dijo, sí, dice esa noticia que la hizo, de que lo hizo rompecabezas, que fea, dice, está hoy, así está la humanidad hoy, sí, amiguita Lunes, pero debido a las sustancias ilícitas que estaban consumiendo, por eso se le salió el control, Leticia Valderrama, dice, qué bárbaro, la cuca, dice, irresponsable, qué quiere, dice, operar a todos los perringuis con el dinero de la, pues, de las borreguitas, debería de operarse, dice también, pues, ya ves, pues, mándenle dinero para que opere a todos los perringuis, Nelly, dice, ya se fijaron que la sobrina del trompa ya tiene la cara llena de granos como la moco changla, se le fundió el foco también y se lo pasaron para allá, yo he visto otra que también hace videos, dice, igualita que la cuca, dice, en todos los aspectos, quién es, ya esmina, a ver, cuéntame, holi, dice, soy nueva, siguiéndote, dice, me encanta, dice la Nora Alicia, hay que echarle ganas, Nora Alicia, vamos a estar regalando para el día de las mamis y no mamis, unas alexas, a ver cuántas logramos reunir para ese día y de aquí para entonces tienes para que te salgan insignias, ¿no?, para que puedas participar, te agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo que nos dedicas y que vengas aquí al Chisme y Cachetón, puedes participar con todos los mitotes que tú quieras, saludos desde Cuernavaca, dice Morelos, saludos hasta Cuernavaca, Nora, gracias por estar aquí, recomiéndanos la página, corre la voz para que vengan al Chisme y Cachetón, bueno, plebes, déjenme platicarles, resulta que la tata hizo en el Face un tipo video así bailando, tremendo, plebes, tremendo, yo sentí una desilusión al verla, la tata sale con un jumper como de florecitas, le dejaron las piernas como tildío, dijeron en el rancho, delgaditas, se le ve un pompón, o sea, ya ahora sí, tremendamente se le ve el cabús falso, antes se le miraba torneadito bonito y las boobies parecen bombas de agua, su cara está totalmente demacrada y las ojeras que traen plebes son falsas, yo se las miré de cerquita en un video y es maquillaje, pero ella no está así, pero si el color de piel está cañón, le hace falta definitivamente un buen tratamiento para que ella recupere sus defensas, pero el cuerpo prácticamente plebes, si conocen a Marta Villalobos, la luchadora de la lucha libre, ha de cuenta, desafortunadamente miren, está en ese TikTok como todas que salen ahí bailando, moviendo el trasero, se le mueve todo bien feo como gelatina y al final termina pegándote en la cara de la pantalla el trasero bailando exóticamente digámoslo así, dije yo, ¿cómo destruir un canal en un minuto o tres minutos? Un maquillaje, de maquillaje exitoso, peinados, pelucas, puesta de pestañas, recomendaciones, pasó a ser un canal con nada de interés, meramente morbo, lloraderas, inventos, las bubis plebes parecían dos globos de agua, tremendo, esa mujer se transformó, bueno, el cuerpo lo transformó terriblemente, nada queda de ese cuerpazo que le acababa de quedar hace poco con una cadera preciosa y que ella todavía lo presumía porque hoy sí se ve realmente falso, las piernitas muy delgaditas, pero pues al paso que vamos y como está comiendo pues va a recuperar rápidamente el peso, pero es bien triste verla voltearse, bailar, bailando los duraznos ahí temblando como gelatina y que de repente termine el baile zampándote en la pantalla, ¿no? Pobre tatá, cómo acabar con su canal tan exitoso de maquillaje en este tipo de cosas. Le da la bienvenida Estrellita, le dice bienvenida, le dice Anora, y Lili, también le da la bienvenida, dice Gloria Durán, ¿cómo estás? Hola, hola, dice, o sea, hello, hello, ¿cómo estás? Dice, gusto oírte, saludarte, muchas gracias, igualmente también Gloria Durán, gracias por estar acompañándonos, de verdad te agradezco. Un día estaba mirando, dice, a la innombrable, la que se come los mocos, dice, y que se, y que me, y que me mira mi hijo, dice, y me regañó, me dijo, mire algo, que le deje algo bueno, dice, no cochinadas, dice, y me dio vergüenza, dice, socorro granados, ¿quién va a querer un canal socorro granados, que usted lo vea, donde solamente morbo, cochinadas, como usted dice, transmite, vulgaridades, sexo en doble sentido, y donde nada más se la pasen, pidiendo dinero, para todo lo que la señora quiere hacer, si a ella se le antoja hacer algo, demen y demen, y gente por inbox, o gente por el mismo chat, le envía para que lo haga, porque hay mucha gente que no lo conoce, para la gente que piensa y dice, que los, los videos que tenemos en crónicas, de una doble identidad, son falsos, porque ella le dice a sus seguidoras, no señores, esos, esos videos son, pedacitos, de los videos de ella, nada más, ella, definitivamente, quiere engañar, a las nuevas seguidoras, diciéndole que son mentiras, para que usted no le crea, donde ella le ha pegado a sus niños, por pedirles de comer, y decir que les va a rostizar, un pollo en la panzanocha, porque pues no tiene otra cosa caliente, dice más que la panzanocha, que ahí se los va a rostizar, y ahí están los en vivos, donde ella todo el día, por estar en videos, descuida a sus hijos, dice la Leticia Valderrama, la Mari Mali, esa es querida del trompas, dice, el trompas le va en la cara, del vinidoso, y ella a él, dice, y la Lupe, cachando moscas, dice, y la Lupe, bien que sabe, no quiere verlo, dice, al rato van a salir mal, Leticia Valderrama, yo dudo mucho, que no sepa Doña Cuca, que esté pasando, con esa, señorita, junto con el marido, esa señora, Doña Cuca, es más viva, que tú y yo juntas, hola, buenas noches, dice Erika Guerrero, gracias por estar aquí, Marrufo, buenas noches, dice, y creo que no tienen, dice, ni un diente, es en serio, Carmen, ¿cómo estás? dice, mi locutora favorita, ya llegué, dice, estaba viendo una página en blanco, dice, y me llegó tu notificación, dice, y dije, voy a saludar a mi locutora favorita, dice, las chicas bellas de la pandilla, saludos, gracias Carmen Franco, por estar aquí, te agradezco, tiene vuelta voz, dice, dice, como para locutora maldita, no amiguita, esas cosas no me gustan, tengo una voz de Pito Chillón, güerita Charlotte, Luz María Rivera, ¿cómo estás amiguita? muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, dice la Grisel González, le dice la Leticia, cierto, dice, el día que andaba toda deprimida, fue porque la sobrina y el marido andaban haciendo video juntos, y ella lloraba, pero de coraje, de que el marido ni la pela, y a la otra sí, chancla, chachana, ¿a poco sí? eso pasó, no sabía de eso, ¿será? dice, ¿será su sobrina del trompa? sería muy descarado, dice, Marrufo, pues ya sabes que cuando no le llaman prima, le llaman sobrinas o comadres, dice, ya me pasó a mí, dice la Martínez Leticia, que ya le pasó eso, ¿a poco? te dijeron que era la prima y no era la prima, ¿cómo estás Marrufo? buenas noches, dice Adriana Chavarría, entonces Adrián dice, entonces Chimosita, ¿cómo puedo hacer mis likes con ese fondo que tienes? este celular, es un Galaxy, yo no sé si otros, otros videos, los otros celulares los tenga, y cuando te vas a iniciar, ahí te dice, te pone una varita mágica, una varita con estrellita, y ahí tú le picas, y te va a dar muchísimos fondos a escoger, a veces casi no te da, a veces te da algunos, diez cuando mucho, y de ahí tú escoges el fondo que tú quieras ponerle, y así salen, así es como salen, pero tienen que ser acá, no te los da en el YouTube, nada más te los da aquí, y nada más ciertos teléfonos lo tienen, no los tienen todos, dice, que chula tal mula, dice, me debes mi recarga, Maldosín, dice, ¿a poco, a poco me pediste una recarga, recarga que chula tal mula? Dice, Ley, dice, ¿por qué da curiosidad? porque Yeri, con lo que gana, se la pasa gastando, en muchas cosas, y bien por ella, dice, pero pues, aquí viene tu comentario, amiguita, no entendí, no estamos hablando de Yeri, estamos hablando de la tata, y sus productos no sirven, dice, no hombre, definitivamente, tierra y sociedad, no sirven los productos, me asusté, cuando puso todo el pum, dice en la cámara, Ari, también lo viste tú, donde de repente, te pone el baby, pum, te lo retaca en la cara, dice, Adrián Chavarría, creo que estos fondos, los trae el face full, algo así, dicen, así es, dice, hello, dice, ¿por qué? dice, me tocó el life, gracias Rosy, entero por estar aquí, toda amagullada, dice, ¿verdad que sí? estaba toda la pobrecita, tatá, son lejanos, y el diablo es diablo, dice solo que los videos, como se miran, y él le dice, hija, y ella se agacha, cada vez que está atrás de ella, ella es muy vulgar, dicen sus videos para hablar, uy Leticia, pues con eso le dijiste todo, le encanta verle al trasero, el hombre entonces, Camila, ¿cómo estás? dice, el movimiento de la gelatina, peor tantito, Camila Tamayo, tremenda, la zongoloteadera, de las tepalcuanas, de la tatis, parece zapotoro, dice, para la tatá, dice la Mari Carmen, definitivamente le dejaron el cuerpo muy feo, yo pensé que era yo, dice, pensaba que, pero también lo vi, y se mismo le puse un comentario, y la Mali se me mandó, un me gusta, zanca, chachan, malu, Lulu y Roberto, entonces, pues hay que echarle un ojito, China Corrodi, ¿cómo estás? Hello, hello, muchas gracias por estar aquí, Lunis, saluda a la Mari Carmen, dice, sí, se mira medio, ¿verdad? dicen que el mariachi, le da sustancias ilícitas, que por eso hace lo que hace, tú crees que chula tal mula, yo creo que a ella ya las agarra solitas, bumburi de corazón, ¿cómo estás? gracias por ese dedito, güerita dice, no tiene nada que puede enseñar algo, se le mira mal el cuerpo, definitivamente, güerita, de, pues, ¿qué más te puedo explicar? yo no puedo decir tantas palabras, porque me sancionan, neta, ¿y qué? ¿cómo estás? muchas gracias, gracias por estar, ya llegué, maldad, dice, espero que te encuentres mejor, güerita charló, dice, yo miré, y se mira mal, dice, tremenda, se mira, amparanos, gran señor, dice, la Yasmin Julia, Andrea Chávez, ¿cómo estás amiguita? gracias por ser nueva seguidora, te agradezco, yo he visto, dice, que ella lo hace a propósito, y que siempre el trompas, halagándola, dice, a la tal Mali, ahí está, eso acabará mal, amiguita Leticia, y Lulu y Roberto, imagínate, si se pone para atrás, para verle las palcuanas, ahí ya no andamos nada bien, porque nada más se lleva como, imagínate, hola, buenas noches, Maldozingues, espero que te encuentres mejor, de salud, Leidin, pues ahí la llevo, aquí me trajeron la cena, pero todavía no puedo comer, por estar en el mitote, le quedó el cuerpo cuadrado, dice, como el mío, dice la Aris Antonio, no amiguita, le quedó dispuesto, ¿cómo se dice? desproporcionado, que Dios nos agarre confesados, le dice, la luna y se la Yasmin, gracias por la bienvenida a todos, Nora Alicia, pues aquí estamos, cuando quieras venir el chisme cachetón, o ver las repeticiones, aquí estamos, eso es una horquería, dice del canal, eso, uy, güerita, pues esos son los contenidos nuevos, por eso es que está cayendo las páginas del Face, hoy dijo doña Cuca, que quería la mitad para atrás, dice, vámonos, maricarmen, imagínate, ya ves el tiktok de la Tatis, donde su esposo le dice a las seguidoras, que ella, lo, a poco, lo amenaza con eso, y luego sale ella, llorando y diciendo, que no todo lo que ven es real, otras cosas que ella dice, Marrufo, pues es más que obvio, que nada es real, el invento de la mamá, esa señora que está ahí, no es su mamá, todas las cosas que hace, las ojeras que trae, son pintadas, no son reales, la señora no tiene una vida más que, de hecho, en vez de estar reposando la lipo, se la lleva haciendo tiktok, y zangoloteándose toda, a Dalia Sánchez, dice Martínez, buenas noches chicas, dice voy llegando, como te encuentras hoy, más los inguis, pido a Dios, que mejor por ti, que mejore, muchas gracias, pues si estoy bien, esto es tardado, esto va lento, pero seguro, como luego dicen, la neta, y que le dice, hola chulis, holis, holis a las morretas chulas, dice, luna de la mañana, dice hola acabo de entrar, dice de quien hablan, buenas noches, gracias luna de la mañana, gracias, eres una nueva seguidora, porque no tienen ninguna insignia, este, estamos hablando de la tatá, el plato fuerte de las chicas, doña cuca, que no saben otra cosa, más que doña cuca, las plebes, y pues que quen, prevesando un tiktok, que casi se hace viral, donde dice nuestra querida, doña Yerimoa, que va a poner un árbol de sandías, a un lado de donde tiene la alberca, pero pues a ver, si no le cae una cabeza, en la cabeza a una, dice porque no sabe, cuánto tardan en, en crecerlas, el árbol de las sandías, valgame la chirimoya, dije, cuando han visto ustedes, un árbol de sandías, dice la Nora, si dice, la tatá ya perdió la cordura, dice, debería de ver un psicólogo, no creo que lo vea amiguita, ella está perfectamente, todo lo que hace, lo hace súper calculado, definitivamente, estrellita azul, sí, te va a llevar el cucuy, entonces, estaba viendo, yo dije, yo plebes, cuando han visto ustedes, un árbol de sandías, pues yo vi, dice por ahí, que toma medicina, según ella, tranquilizante, y eso le causa, ese tipo de cosas, que hace, Leydin, definitivamente, esa mujer, consume sustancias, ya en varios tiktok, la descubrimos, y los dos, el día que estaban en el carro, estaban hasta las chanclas, come y come, andaban, pero bien pasados los dos, en la página de la tatá, bueno, Andrea, Andrea, yo lo vi en un tiktok, ese, ese del baile, exótico, bien exorcizadas, dice, le dice la lunis, tú crees, muy cierto, yo también lo vi ahora, dice, agárrame, dice, ya bailó, dice, está en un tiktok, si el video está en un tiktok, la cuca ya ni siquiera lee, o se dirige a la gente, que la ve, solo pone el cel a lo lejos, y transmite, a lo loco, ya ni siquiera quiere trabajar, en, en ver los mensajes, Joe López, a ella lo que le interesa, es el dinero, mientras tú la veas, y la reproduzcas, eso es más que obvio, que es lo que quiere, ya no le interesa, ni siquiera, quien la está viendo, quien le comenta, cuál es el hater, nada, a ella le gusta, nada más estar, pues como dices tú, haciendo videos, sin contenido, y prácticamente, que le lluevan las estrellitas, soy la señora, el señor, fue el equipo, una vez, no vuelven a pronto, dice la Mari Cortés, Maldocingis dice, y yo tumbando, hice las personas del, Warguard, que es eso, por venirme corriendo, ah, en el super andabas, y venías corriendo, empujando a la gente, para ver el chisme, gracias Mari Cortés, Grisel Molina, ¿cómo estás amiguitas, saludos cordiales, desde, dice, Iscali, México, de parte de la Maldocingis, de Hueso Colorado, dice, se les quiere mucho, gracias, saludo hasta Iscali, muchas gracias Grisel, por estar aquí, Pipita Morales, dice, el trompa se ve, que ya no soporta, doña Cuca, el otra vez, se dieron un agarre, plebes, pero agarre, porque estaban comiendo, y resulta, y resalta, que se empezaron, a reclamar los quereres, ¿no? y resulta, que, don Calamardo, va y lleva despensa, cada semana, allá con la otra, o sea, que era la esposa, y doña Cuca, pues según ella, muy celosa, pero esas son mentiras, son actuados, de ese tipo de cosas, dice la Rosa Galvez, chivísimo, el mitote, saludos, Rosa Galvez, es que el mitote, te revive, mírame a mí, hasta el dolor, se me quitó, por estar en el mitote, dice la neta, y que, hoy la Riddies de la Cuca, dice, iba a ser un, hop unboxing, dice, pero no es así, de cosas que compró, un unboxing, dice, y la Riddies, ¿a poco no me digas? es que, eso no le queda a ella, neta y que, ¿por qué crees, ella ya tuviera, un chorro total, de patrocinadores, pero, ¿quién va a querer, ese tipo de contenido? No hombre, el día, que a doña Cuca, le salga, un promotor, que le diga, quiero que me salga, si me promociones esto, el Jerez, se va a acabar la marca, como lo hace, con tierra y suciedad, ¿no? Olvídate, neta y que, ay no, y mamore, no, hello, miguita, gracias por estar aquí, ya viste el regalo, que le dio la Yeri a la Tata, ahora el gato, juega con el collar, pancharramía, de lo estaba mirando, resulta, que la Tata, puso a jugar al niño, con el gato, y con el collar, y resulta, que al niño, le gustó más el collar, que al gato, entonces, como el collar, está muy pesado, pues no se lo pudieron poner, y el niño se quedó jugando, con el juguetito, dice la, la Tata, el collar carísimo, de París, que le regaló la Yeri, es el collar, como de Vilma, pica piedra, plebes, dicen que Petra, está enojada, dice porque la Cuca, anda para todos lados, con la sobrina, eso es por todo, se enojan, y por todo piden, y por todo hacen show, para que les manden dinero, ¿cómo estás, Gabriela Bobadilla, saludos amiguitas, Takulichi City, gracias por estar aquí, no te había leído, a la Cuca, se le ve la cara, y se horrible, y eso, no amiguita, Lady, lo que pasa, es que le gusta mucho, lo prohibido, la Mari Mali, dice, es hija de Rosita, sobrina de la Cuca, es la que trabaja, güerita, con ella, o la que trabajaba, no sé, vean, la Chepina Pérez, se ande echando unas copitas, con el mariachi, Mari Martínez, dice, chismosita, hoy le dijeron a la Cuca, que el calamardo, le había sacado, de una cantina, y ella dijo, que no, que a la que habían sacado, de los cántaros, era la otra, a la que tenía antes de ella, no amiguita, ella misma, ahí en, crónicas de una doble identidad, están los videos de ella, donde ella confirma, que si trabajó, en una cantina, y que ella, junto con otra amiga, le robaban las carteras, a los clientes, cuando se los llevaban allá, al infinito, y más allá, y ella dijo, no te acuerdas, que yo los entretenía, y tú les quitabas la cartera, ella misma lo ha confirmado, y, en un video que tenemos ahí, Petra le dice, cuéntales, diles que trabajaste, en, de, teibolera, en una cantina, le dijo, y su mamá, les dijo que se callaran, gracias por la recomendación, es que es muy latoso, dice que estamos viendo un video, y por cuando se termina, rápido, sale esos, de doña Cuca, y se la tatá, y la de Yeri, por eso, cuando estoy viendo, en un video, antes de terminar, bajo poquito, para ver el nombre, del otro, pues si son recomendaciones, Carmen, le dice Yasmín, son recomendaciones, que te da la página, Kabe Kuki, cómo está, pues doña Cuca, dijo que esa sobrina, que es sobrina del trompas, ve tú a saber amiguita, que, que cosas turbias, hay ahí eh, si chismosita, me salió navegando, en face dice, y me sale, qué onda, desesperando todo, menos que me lo pusieran, en la cara, dice la Aries, yo la miré, dije yo, hasta dónde ha llegado, la pobre de la tatá, plebes, me voy a desconectar, un ratito para cenar, y ahorita me vuelvo a conectar, qué les parece, y seguimos con el chisme cachetón, mientras vayan a crónicas, de una doble identidad, vean los videos, que les dije, y ahí van a encontrar, un montón de contenido, doña Cuca, si se la tatá, le quitaron las caderas, dice, y la verdad, ya que, ya que diera por tener las caderas, que tenía la tatá, dice, y ella les quitó, y se puso, no, si amiguita pancha, se las quitaron, y se ve bien, no, no, nada que ver, yo tengo muchos meses, que no veo a la tatá, dice la Guillermina, bueno plebes, qué les parece, seno, y ahorita regresamos al chisme, no, qué chula tal mula, no es su mamá, así es, socorro grande, le va a poner, un árbol de sandías, espérenme plebes, déjenme seno, y ahorita regreso, arre con la que barre, denme unos 20 minutos, y regresamos al chisme, sale, cuídense mucho, pórtense bien, ahorita regresamos, no se desesperen, mientras vayan a lavarle la cola al plebe, y a quitarle el pañal, y hacerlo la mimi, cuídense mucho, pórtense bien, ahorita regresamos, bye.